Buenos días, esta semana tenemos en el Teatro Lido el documental del mes, es el jueves 19 a las 6 y media de la tarde, los esperamos a todos para que vengan a disfrutar de esta iniciativa de DOCS Barcelona más Medellín y el 21, 22 y 23 tenemos las audiciones del Festival Altavoz, por primera vez se van a realizar para todos los grupos en el Teatro Lido con entrada libre. Medellín, todos por la vida. ¡Gracias!